Y ahora para las máquinas, atención, 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 porque vamos a empezar con el apartado fotográfico Y aquí hay una cosa muy buena y una cosa no tan buena que te voy a explicar a continuación Lo primero, ¿qué tenemos de sensores? Pues tenemos tres cámaras en este caso Sensor principal de 50 megapíxeles firmado por Sony, el IMX 766, el famoso que incluye el X5 Pro de Oppo El Fine X5 Pro, el OnePlus 9 Pro, el X3 Pro y muchos otros teléfonos Un super, super sensor, gran angular de 50 megapíxeles de Samsung y luego un macro que ni voy a comentar Porque los sensores macro de verdad que es que ni quiero analizar, tienen un resultado decente, ya te lo digo Pero nos vamos a focalizar en los otros Te voy a hacer el resumen rápido de este resultado fotográfico de Realme GT2 El sensor principal es maravilloso, increíble, funciona muy bien en prácticamente todas las condiciones de luz Y lo estaréis viendo, tenemos muy buen rango dinámico, tenemos buen contraste, buena interpretación del color, buen nivel de detalle Quizás no es el mejor mejor, pero es que es un teléfono más barato que la competencia con este sensor, está increíble De noche, muy buen resultado, buen control de las altas luces, no tenemos apenas ruido Maravilloso, en este sensor principal poco se le puede pedir por este precio Ahora sí, apartado negativo, el gran angular El gran angular os recomiendo como resumen que lo utilicéis solamente en condiciones de buena luz Porque cuando sea de noche o con poca luz vais a ver que hay mucho ruido, poco detalle, mucha distorsión Se nota que aquí han metido la tijera y es normal, es que el precio de verdad que yo no sé cómo han hecho este teléfono Por este precio, este es el recorte, pero para mí no supone un apartado negativo Tenemos un sensor principal absolutamente genial, así que sin problema Y luego, el apartado del selfie tenemos 16 megapíxeles, aquí sí que tenemos algo más normalito Pero yo aquí ya te lanzo algo que puedes hacer y dejarme en los comentarios y pedírmelo ¿Estás interesado o interesada en que haga un vídeo con la Gcam instalada en este teléfono Para ver si mejora aún más el apartado fotográfico? Déjamelo en los comentarios, suscríbete, déjate un like, que lo mismo lo hago Y lo mismo este teléfono es incluso mejor si le está en la Gcam No lo he probado, pero ojo porque tiene muy buena pinta Y luego otro apartado que me ha gustado muchísimo es el vídeo Si quieres saber más sobre este Realme GT2 que es un telefonazo Aquí te dejo la review, clica, míratela porque es que te vas a querer comprar este teléfono Y suscríbete